Serenamente Y a veces yo he sido así Te voy a vivir sinceramente Vivir la inmensidad Sin conocer No hay más fronteras Luches y descansas A mi manera Jamás viví un amor Que para mí No era importante Por eso la flor Y lo mejor De cada instante Viajé y disfruté Noches y más Que el otro cualquiera Y así Logré vivir A mi manera Tal vez lloré Tal vez lloré Tal vez fríe Tal vez gané Tal vez perdí Ahora sé Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También me Puedo seguir Hasta el final Tal vez Y así Adiós Que se lloré Lo Todo Todo Gracias.